Señalaba Epigmenio que el INE traicionó a la democracia. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos lo que dijo Epigmenio en la jornada, al cierre de la jornada de revocación de mandato? Y lo comentamos aquí contigo, Jaime Hernández. Decir una cosa que les pido consideren con toda seriedad. La función del Instituto Nacional Electoral era promover este ejercicio inédito, no autopromoverse. Era explicar a la ciudadanía qué estaba en juego, cómo este derecho sagrado e inalienable está consagrado en la Constitución. ¿Qué significa para la historia de la democracia y del país este ejercicio? De eso se trataba la promoción. No de esta insulsa campaña, que lo único que le dijo a la ciudadanía es la consulta va y va muy bien. Eso es ridículo. Ese es un eslogan vacío. Esa es una ofensa a la dignidad del pueblo de México. La democracia camina sobre la conciencia y la conciencia sobre la información. El Instituto Nacional Electoral traicionó a la democracia hoy. lleva meses traicionándola. Todos los argumentos de la derecha conservadora son extraídos de las declaraciones de Lorenzo Córdoba. El gran ideólogo de la gesta antidemocrática es Lorenzo Córdoba y su patiño y su patiño, Ciro Murayama. De eso estamos hablando, de una cosa gravísima. Habla aquí el compañero, ¿van a golpear al INE? No, señor. El INE golpeó al pueblo de México. Lo irrespetó. Lo trató como si fuera un pueblo sin conciencia. Había que decirle al pueblo Bueno, pues ahí están las declaraciones de Epigmenio Ibarra que van de la mano con lo que también dijo en la Ciudad de México el secretario de Gobierno Martí Batres. Martí Batres también dijo que sin el apoyo del órgano que debería propiciar la participación ciudadana todo fue un éxito. A pesar del INE. No, gracias al INE. Vea y escuche. Quiero reafirmar lo dicho por la Jefa de Gobierno en el sentido de que es un éxito la realización de la consulta a contracorriente sin el impulso del órgano que debería ser el principal promotor la ciudadanía tomó en sus manos el proceso. Es también una ratificación de la aprobación del gobierno del presidente López Obrador. es la inauguración del ejercicio de un derecho. Ahora un gobernante puede ser quitado o refrendado por los ciudadanos antes sólo por los órganos de gobierno y quien quiera quitar a un gobernante tendrá que hacerlo por la vía democrática. sobre el asunto de las consultas que decía la Jefa de Gobierno en efecto tenemos el plebiscito ciudadano muy famoso punto de referencia para consultar sobre la elección de las autoridades capitalinas en 1993 tuvo 320 mil participantes la consulta zapatista del 95 por la paz en Chiapas 300 mil la consulta sobre el FOBAPROA en 98 500 mil el plebiscito sobre los segundos pisos del periférico 420 mil la consulta sobre los expresidentes del año pasado 806 mil y ahora un millón 500 mil es decir en la historia de las consultas ciudadanas en la Ciudad de México esta es con mucho la de mayor participación entonces pues es todo un éxito y felicitamos a la Ciudad de México a ciudadanas y ciudadanos por su participación y su responsabilidad cívica una jornada con saldo blanco muy tranquila muy limpia y además muy participativa bueno pues ahí están las declaraciones tanto de Pigmenio Ibarra como Martí Batres leo a Fernando M.R. Lobo que dice no Vicente por favor no te conviertas en un pusilánime Alfredo Adame que mentaba la madre por una gracia pueril no a ver Fernando Alfredo Adame le puede mentar la madre a usted a mí a cualquiera por ahora sí que por deporte nacional no yo le miento a la madre a corruptos a chayoteros y a culebras que es diferente no es lo mismo ni es igual Fernando Lobo y precisamente para cerrar y escuchar tus reflexiones querido Jaime Hernández se cumplió lo que aquí le pronostiqué le adelanté el que va a quedar como petulante y pendejo es Héctor Aguilar Camín se acuerda de aquellas declaraciones en un grupo de Zoom del gran intelectual de los conservadores el gran amigo y chayotero de Carlos Salinas de Gortari cuando llamó pendejo y petulante Andrés Manuel López Obrador bueno pues creo que escupió para arriba y le ha caído de regreso en la cara muy probablemente si perdió las elecciones del 21 estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por petulante de manera que aquí hay un problema de timing y de paciencia lo que ha ido sucediendo es que él ha ido perdiendo una aprobación que tenía sistemáticamente y ha perdido por completo el mundo de la opinión pública crítica del círculo rojo y eso es una garantía de que se va a desfondar su popularidad poco a poco y que el círculo verde va a ir poco a poco tomando todo lo que está como ha sucedido otras veces en el círculo de manera que esas son mis perspectivas querido Jaime Hernández escucho tus reflexiones para cerrar este segmento bueno empiezo rápido por el tema de Aguilar Comín es un pendejo perdón la verdad pero además no estoy soltando un pendejo nada más porque sí o por insultar y a las pruebas me remito el propio Aguilar Comín haciendo alarde de su de hablar con el hígado con la bilis ya vaticinaba que el presidente iba a caer en las encuestas que iba como ha ocurrido con otra gente que ha querido convertirse en menedizo o sin ser invitado al círculo rojo donde están los intelectuales los columnistas los grandes pensadores y las grandes ratas de la política en México pensaban no 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 esto no va a durar mucho van a ver como yo tengo razón pero recuerdo bien que también en esa conferencia de Zoom con algunos miembros de su de su primaria de su colegio esta Aguilar Camín vaticinaba que la única manera también de cerrarle el paso a la 4T y al presidente era haciendo labor de cabildeo ante el supremo ante la magistratura y también tratando de comprar voluntades en el seno del legislativo pues bueno a lo mejor se ha habido muchas presiones sobre la magistratura y también las ha habido en el seno del legislativo pero el caso es que no se ha cumplido para nada el pronóstico de esta ave de mal agüero es muy como ave de mal agüero no funciona no funciona Aguilar Camín y luego si me permites me quiero entretener un poco con el discurso de Epigmen y Barra yo lo estuve escuchando detenidamente ese discurso de la noche de Epigmen y Barra qué buen discurso se aventó Epigmen y Barra mis respetos lástima que no sea representante lástima que no sea legislador pero ayer se aventó un muy buen discurso de Epigmen y Barra y hubo una parte que me encantó cuando dijo lo voy a paraprasear no voy a decir literalmente lo que dijo él dijo la democracia avanza sobre los hombros de nuestra conciencia y nuestra conciencia depende en buena medida de los de la información y ahí me quedé ahí me quedé detenido porque yo sé querido Vicente que uno de los grandes el talón de Aquiles quizá que sigue teniendo nuestra democracia son los medios de comunicación la información de la que se sigue nutriendo millones de ciudadanos todos los medios corporativos las grandes periódicas los grandes cabezarios grandes canales de televisión en ningún momento acompañaron este proceso de revocación de mandato todo lo contrario y además le hicieron el caldo gordo a la gente del INE a Ciro Murayama a Lorenzo Córdoba y precisamente fue Picmaní Barra quien criticó duramente a Ciro Murayama por la famosa entrevista que hizo con el payaso Broso yo creo que este discurso además me fascinó como que fuera un discurso si te diste cuenta espontáneo no leyó nada no leyó nada de lo cual te habla de la conciencia de Picmanio y ya me gustaría que hubiera legisladores así hombre que tuvieran ese nivel esta altura sabes que la que tiene Picmanio y yo sigo insistiendo ante dos de las cosas que dijo Picmanio me quedo con dos uno la necesidad realmente de trabajar a favor de una reforma o una de los medios de comunicación que realmente sirvan a la gente que estén realmente conectados con el pueblo es urgente eso Vicente y dos me quedo también y además ese no es un reclamo solamente de Picmanio sino de mucha gente que acudió ayer a las urnas yo no sé si te diste cuenta la gente con la que yo hablé me decía por favor ya queremos a Lorenzo Córdoba fuera del INE queremos que ya también Ciro Murayama se vaya del INE si el día de ayer hubiera coincidido esa revocación a favor y en contra de Lorenzo y de Ciro te apuesto que estas alturas ya estarían de patitas en la calle querido Jaime Hernández como siempre es un placer compartir cámaras y micrófonos contigo aquí en Sin Censura porque no cerramos invitando a la gente para que vaya y te respalden tus trincheras en tus redes sociales como no Vicente muchas gracias como siempre nosotros estamos transmitiendo todos los días de lunes a viernes de las 14 a las 15 30 16 horas en no apto para cínicos repito no apto para cínicos búsquenos suscríbanse denle la campanita para que les notifique del inicio de nuestras transmisiones y también les pido que nos acompañen o nos sigan a través de nuestras redes sociales a través de mi cuenta personal arroba Jaime Journo Jaime Journo y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada donde seguimos haciendo seguimiento de esta crisis de refugiados que está goteando desde Ucrania y que sigue sigue hay operaciones que contrarreloj en el aeropuerto de México y en el aeropuerto de Tijuana para seguir recibiendo a refugiados que están ingresando a Estados Unidos incluso por delante de los muchos refugiados y peticionarios de asilo que huyen a veces de la violencia en México y Centroamérica muchas gracias querido Vicente y mañana va a ser un día intenso a ver cómo nos va claro que sí y ahí estaremos poniéndole el pecho a la situación mi querido Jaime en las calles te mando un abrazo hasta luego igualmente igualmente gracias déjenme chau Gracias.